Se está muy cerca el humo blanco en las negociaciones que realiza el Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa para dar marcha atrás en la reducción de ingresos aplicada al plan fiscal por vía de mociones. Uno de los frentes de negociación con el legislador Gustavo Viales marcha en forma positiva según lo informó a Costa Rica Noticias el propio diputado. Viales insiste en que de reincorporarse de nuevo el 2% del IVA a la canasta básica, el Ministerio de Hacienda debe garantizar mecanismos de compensación o devolución a los estratos de menor poder adquisitivo y ese es el rumbo que llevan las conversaciones. Esa ha sido la tónica de esta discusión que no se había establecido, que no se había elaborado, que entró el proyecto de ley a la corriente legislativa sin ese mecanismo y que yo lo he puesto como un elemento necesario para avanzar en la comisión legislativa por lo menos en cuanto a la consideración de mi voto. Dos deciles más pobres del país, estamos hablando de las familias que hoy en día tienen dificultades para comer tres veces al día y que el mismo Ministerio de Hacienda nos ha reconocido que la pobreza extrema del país es 5.6%, pero al aplicar la canasta básica aumenta 5.9%. Según el legislador liberacionista, no ha sido forzado ni presionado a lo interno de su bancada a ceder en sus peticiones y en todo momento ha informado a la fracción sobre el avance de las negociaciones. Y la noche de este lunes, en medio de una acalorada discusión, los legisladores buscaban aprobar el presupuesto extraordinario por más de 600 mil millones de colones para cubrir el pago de intereses de auda vencidos. Una moción de restauración nacional cierra portillos a pagos retroactivos de esas obligaciones. Según la bancada, con esa modificación, los 152 mil millones pagados ilegalmente no tienen sustento financiero. La propuesta tuvo el respaldo de una mayoría de bancadas. Bueno, es que no podemos aprobar un presupuesto para algo que ya fue utilizado. Y ese es el cuidado y el roce legal que hay que cuidar, principalmente para nuestra responsabilidad. Es decir, nosotros no podemos aprobar un presupuesto que ya fue utilizado. Es un presupuesto que ni siquiera viene a asignar nuevos gastos, sino lo que viene es darle permiso al gobierno de que coloque deuda para pagar deuda. La oposición lanzó críticas muy fuertes al gobierno, por lo que calificó de irresponsabilidad fiscal en la administración anterior y que ahora debe solucionarse con este presupuesto extraordinario. La discusión se realizó mediante un debate reglado.